Hola, bienvenidos a la comunidad en línea de THP. Soy Edwin Cruz y hoy escucharás la traducción al español de nuestra última publicación del blog de THPShrieftport.com. Esta publicación fue escrita por Dallas Mora. Volviendo al camino correcto. Una vez, cuando niño, fui a un evento donde había un laberinto. Los organizadores del evento habían convertido un antiguo edificio tipo granero en un torcido laberinto y estaba casi completamente oscuro. Todos se divertían tratando de atravesarlo, chocando, perdiéndose y tratando de encontrar el camino para salir. Probablemente no era lo más seguro, pero divertido. Sin embargo, cuando estaba atravesándolo, hice algo mal. Lo que hacía este laberinto especial era que se trataba de dos niveles. Habían escaleras y rampas que te permitían ir al segundo nivel. Pero lo que hice fue que accidentalmente descubrí un tercer nivel en el granero. Ese espacio era muy pequeño que tenía que arrastrarme. No se suponía que esta área la descubriera. Era un área muy oscura y no estaba seguro dónde estaba ni de cómo salir. Podía sentir el miedo cómo empezaba a consumirme mientras vagaba por la oscuridad. Este tercer piso estaba bastante cerca del fino techo y podía sentir que la temperatura se hacía cada vez caliente. Me arrastré desesperadamente buscando una salida. Podía escuchar a la gente debajo de mí riendo y corriendo. No había manera de que hubieran podido escucharme. Me detuve un momento para concentrarme y mirar alrededor del oscuro espacio. Fue en este momento de determinación que lo vi. Había un pequeño hueco en los paneles del fino techo. Ese pequeño hueco permitía que entrara suficiente luz para poder ver lo que estaba buscando. Una abertura hacia el piso inferior. No puedo explicar cuán emocionado estaba. No estaba fuera del laberinto, pero había una sensación de paz y seguridad al saber que estaba otra vez donde pertenecía. Ese sentido de paz es algo a lo que todo creyente tiene acceso cuando ponen en acción el siguiente versículo. Tu palabra es una lámpara para mis pies y luz para mi camino. Salmo 119 versículo 105. A veces nos encontramos perdidos en un camino que nos lleva a la destrucción. Pero si permitimos que la palabra de Dios sea una luz de guía para nosotros, podemos encontrarnos nuevamente en el camino correcto. Es posible que no salgas del bosque proverbial todavía, pero al menos irás por el camino correcto. ¿Te has encontrado yendo por el camino equivocado? Te reto a que tomes tiempo esta semana para reconectarte con el Señor. Pídele que te perdone y te redirija. En el lado práctico, crea un plan de acción para estar más en la palabra de Dios. Si tienes duda en cómo hacerlo, no dude en enviarnos un correo electrónico a mediahub.thpshwitport.com